Cobertura Especial, FMLN decide. Así es, domingo 27 de mayo, gracias por estar en esta cobertura especial de minuto a minuto, elecciones internas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Este instituto político que nació el 10 de octubre de 1980, hoy realiza sus elecciones internas para escoger a quien será su representante en las presidenciales de febrero del próximo año. Por supuesto, son dos los candidatos, se trata de Gerson Martínez, ex ministro de Obras Públicas y Hugo Martínez, ex ministro de Relaciones Exteriores. A continuación, le presentamos un poco acerca de la trayectoria de Hugo Martínez en el siguiente perfil. Hugo Martínez, perfil biográfico. Hugo Roger Martínez Bonilla nació en la Unión el 2 de enero de 1968, tiene 50 años. Realizó su educación básica y secundaria en centros escolares públicos y se graduó como ingeniero agrónomo de la Universidad de El Salvador. Cursó una maestría en Ingeniería de la Formación y Sistemas de Empleos en la Universidad de Toulouse, Francia. Además, luego, una maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Y cursa una tercera maestría en Administración de Recursos Humanos en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. A mediados de los años 80, se integra a la Guerrilla de las Fuerzas Populares de Liberación, FPL. Después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, fue fundador de la Juventud del FMLN. En el año 2002, es nombrado Secretario de Comunicaciones del FMLN y desde el 2003 hasta el 2009, fue diputado de la Asamblea Legislativa por el Departamento de San Salvador. En el 2008, fue uno de los asesores de la campaña presidencial de Mauricio Funes y el 1 de junio del 2009, asumió el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores. El 27 de junio del 2013, asume el cargo de Secretario General del Sistema de Integración Centroamericana. El 1 de junio del 2014, al asumir la presidencia, Salvador Sánchez Serén lo nombra de nuevo como Ministro de Relaciones Exteriores. Debemos reconocer los errores que hemos cometido, debemos pedir perdón por esos errores, corregirlos y seguir adelante, recuperando el proyecto histórico del FMLN. Hugo Martínez, ingeniero, político y diplomático. Precandidato a presidente de El Salvador por el partido FMLN. Para Minuto a Minuto, Eva Velasco. Y continuamos con esta transmisión especial. Es importante señalar que desde las 8 de la mañana se han abierto los diferentes centros de votación en los 262 municipios del país. Y por supuesto, Hugo Martínez votó en la sede de San Salvador. Y a continuación le presentamos las declaraciones. El proceso en términos generales va marchando muy bien. He tenido reportes de los 292 observadores que tengo en cada una de las urnas y de los 14 responsables departamentales. Me reportan buena afluencia, me reportan tranquilidad en términos generales, salvo algunos detalles que se han tenido que ajustar. Pero el proceso rebosa de alegría. La gente está participando. Es una celebración cívica. Y yo espero que así avance de esta manera todo el día. Tenemos lluvias en algunos lugares, sobre todo en la Unión. Es curioso porque soy de la Unión y a veces llueve poco en la Unión, pero este día está lloviendo. Es una bendición no solo para nosotros, sino para nuestros agricultores y nuestras agricultoras. Así que estoy en términos generales satisfechos. Los reportes que he tenido son muy positivos, son muy buenos. Espero que así se siga desarrollando el proceso. Y le hago un llamado a toda nuestra militancia, a los que aún no han asistido a votar, para que asistan a votar. Este es el momento de cambiar la historia. Este es el momento de que con su decisión, no solo cambien la historia del FMLN, sino también la historia del país. Se habla mucho de que podría participar también como vicepresidente. ¿Usted está dispuesto? Bueno, en realidad lo que yo he oído hablar es que yo voy a ganar las internas. Y que yo voy a salir electo candidato a presidente. Y lo que he dicho siempre es que yo voy a respetar la decisión de la base. ¿El reto del FMLN ahora cuál es? Muy bien, ahí teníamos las declaraciones de Hugo Martínez, candidato en estas elecciones internas del Frente Parabundo Martí para la Liberación Nacional. Y desde muy temprano el equipo periodístico de Telecorporación Salvadoreña se ha desplazado a los diferentes centros de votación. Por supuesto, ahora nos enlazamos con Ricardo González hasta Santa Tecla para conocer cómo avanza este proceso de votaciones internas. Adelante. Muy buenas tardes, me encuentro en la sede del FMLN acá en Santa Tecla. El padrón oficial de todas las personas que pertenecen al partido y que se espera que puedan venir a votar. En total son 475 personas en el padrón y me dicen las autoridades en este lugar que ya votaron 212. Restan cuatro horas para que finalice este proceso interno de elección del partido FMLN y se espera que puedan venir el resto. Pero ya un 47% ha votado. Se ha tomado una pequeña pausa en este lugar, es hora de almuerzo. La gente que ya votó, pues podemos ver acá cómo está almorzando, esperando a que venga el resto de personas que son parte del partido aquí en Santa Tecla y puedan marcar. Se define entre dos candidatos, Hugo Martínez, canciller de la República, y Gerson Martínez, ex ministro de Obras Públicas. Este es el ambiente que se está viviendo acá en Santa Tecla. Nos vamos a mantener en el lugar, en la zona, para ver cómo cada uno de los centros, la gente está llegando para poder definir a quién quieren como candidato presidencial del partido de izquierda. Hasta aquí llega mi informe, vuelvo con ustedes a los estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por las informaciones desde Santa Tecla. Nosotros continuamos con esta cobertura especial de minuto a minuto, elecciones internas del FMLN. Volvemos a la una de la tarde.